¿Aprendiste a volar, mi cabrón? ¡Pues te vas a volar! ¡Es Erlén! ¡Es Erlén! ¡No vaypele! ¡Cusada de brazos, me dices que no vas! Ni rencores ni nada, solamente tus besos Con permiso, cariño, me los voy a quedar Y de aquellas cartas de amor y de versos Juro por mi madre, llegando a la casa Las voy a quedar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo, que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu muero Porque vas a llorar Seguro que sin corazón Y lágrimas de sangre Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo, que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu muero Porque vas a llorar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pues te vas a volar